Damos la bienvenida al señor Alejandro de Filipis, presidente de FIC, con quien vamos a hablar justamente acerca de cómo están encarando a partir de esta situación también los nuevos ejes de acción desde la institución y también para que nosotros tengamos un panorama de cómo están actualmente en el sector. ¿Cómo está Alejandro? Gracias por venir. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación al Canal Pro. Sabemos que asumiste recientemente la presidencia y en medio de esta situación también bastante complicada, vamos a decir que nos tomó de sorpresa a todos. Y queremos saber también en medio de esto cómo están encarando esta situación de crisis que afecta a todos los rubros y específicamente lo que hace a la economía naranja también el impacto que esto pueda tener y cómo están encarando hoy día esto. Sí, realmente. El sector creativo tiene una particularidad de que es muy amplio y muy diverso. En algunos de los sectores creativos se vieron fuertemente afectados. Por ejemplo, la gente que está en tema de audiovisual, que tiene que estar en la calle, tiene que estar trabajando en contacto con gente. Eso se vio un poco frenado. Pero en el caso de la gente que hace software, que hace videojuegos, ellos pueden hacer home office, están trabajando de las casas. Y particularmente en el sector software, en lugar de que se haya retraído el trabajo, como que la gente que trabaja para el gobierno, en la fábrica de software, se aumentó la demanda de codificaciones de software, justamente por el tema de la pandemia. Así que bueno, hay diferentes realidades en los diferentes sectores. Y a partir de esto debemos decir de lo que manifestaba esta necesidad de reinventarse y ajustarse a estos nuevos tiempos para finalmente cumplir el objetivo, ¿no? Totalmente. El sector es un sector que constantemente se está reinventando. De hecho, la materia prima de la industria creativa son las ideas. Y como creativos que somos todos, todo el tiempo estamos maquinando ideas. Y bueno, de cada 100 ideas, una es exitosa, ¿verdad? Ahora, en medio de este mar de ideas, ¿cómo están encarando esto en lo que hacen las acciones? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para lo que queda de este año y cómo estamos? Bueno, la federación tiene tres ejes importantes. Uno de los cuales empezó el año pasado, en octubre, cuando fue el CREA Más PI, que es el mercado de industrias creativas del Paraguay, en donde fue como una especie de expo, una exposición de todo lo que se hace localmente y en la región. Tuvimos visitas de más de 10 países, se hicieron ruedas de negocios. Esas ruedas tuvieron como consecuencia de que artistas paraguayos de artes plásticas puedan exponer sus trabajos en Estados Unidos. Se hicieron alianzas de coproducción en audiovisual. Empezamos también a trabajar, bueno, de hecho, ya empresas de software que están exportando y, bueno, que pudieron empezar a conversar con potenciales compradores de otras partes. Bueno, entonces, el CREA Más PI es uno de los ejes, que es un eje para dar a conocer qué es lo que nosotros hacemos y también para la comercialización, el flujo de oferta y demanda de productos y servicios creativos. El segundo eje que tenemos, que es bastante nuevo, que estamos ahora dándole forma, es el laboratorio creativo. El laboratorio creativo lo que pretende es la articulación entre todos los sectores creativos para el desarrollo de productos creativos, de proyectos creativos. Por ejemplo, si un creativo quiere hacer, o un publicista quiere hacer una página web, requiere de software, requiere de diseño gráfico, requiere de música, requiere audiovisual. Bueno, entonces, la idea es que se incuben este tipo de proyectos en el laboratorio. Y el laboratorio tiene dos ejes, perdón, o sea, dos líneas de acción bien concretas. Una es educación, en donde ya hay dos o tres casos donde una editorial se juntó con una fábrica de software y están digitalizando contenidos educativos. La gente de Maker está también haciendo, con la gente de videojuegos, están haciendo unas cajas pedagógicas. Y en el sector turismo, que tenemos un poco más maduro el tema, porque tenemos convenio firmado con Senatur, estamos conversando con ellos para hacer una plataforma interactiva en la nube, una plataforma, un portal web nacional de turismo que sea bien completo. Estamos conversando sobre eso. Y también sobre hidatones. La gente de Senatur está muy interesada en poder escuchar la idea de los creativos paraguayos, y un poco qué cápsulas, qué productos se pueden desarrollar a nivel turístico. Un poco de eso es lo que es el laboratorio. Y el tercer eje, no menos importante, pero que todavía no nos hemos sentado a escribir en detalle, es el eje de la formación, de formar mandos medios calificados en industrias creativas, de crear bachilleratos técnicos para los colegios en industrias creativas. Bueno, y esas son las tres, ¿verdad? Esto es fundamental, porque cuando hablamos de industrias creativas, muchos nos imaginamos, pero a la hora de la verdad, hay tanto por aprovechar y materializar estas ideas, me parece fundamental, porque cuando hablamos inclusive de audiovisual, sabemos que hemos crecido bastante con el cine, las publicidades, las industrias creativas, pero desde el inicio, es decir, tratar de incluir a los jóvenes, que sabemos una población mayoritaria, la que tenemos hoy en Paraguay, esto va a dar un salto tremendo para la industria, ¿no? Totalmente, es una opción laboral súper válida para los jóvenes que están en los últimos años del colegio, porque tenemos diseño, tenés tres ramas del diseño, diseño de moda, diseño industrial, diseño gráfico, tenés lo audiovisual, audiovisual se abre otra vez en publicidad, se abre la parte de producción audiovisual, la parte de cine, series, cápsulas educativas, o sea, audiovisual es muy amplio de vuelta, tenemos software, videojuegos, que otra vez videojuegos abarca software, abarca música, abarca audiovisual, abarca diseño, artes visuales, artes escénicas, música, o sea, realmente es muy vasto el horizonte de acción de la industria creativa, y es una opción súper válida y súper interesante y divertida, sobre todo para aquellos que quieran hacer, valer su creatividad y plasmar eso en ideas que se realicen dentro de la industria. Ahora, ¿qué hace falta para poder avanzar en esto? Bueno, nosotros estamos inmersos dentro de un ecosistema que ya viene hace unos años, digamos, formándose este proceso, otros países como Uruguay, Colombia, Chile, ya lo han iniciado hace bastante tiempo, con una iniciativa y un compromiso fuerte del gobierno central, ¿verdad? Que lo que nosotros todavía no tenemos acá es el sponsor, por ejemplo, en Medellín, que tienen la ruta N, ruta N tiene más de 10 años, trabaja con la Universidad de Antioquia y tiene un presupuesto de 20 a 30 millones de dólares anuales solamente para promocionar el ecosistema de industrias creativas. ¿Paraguay cuánto tiene? Paraguay no tiene de por sí un presupuesto para industrias creativas, el MIG tuvo la iniciativa de colocar en el presupuesto los bonos creativos, pero con este tema de la pandemia como que no se pudo ejecutar, porque se dirigieron los fondos hacia el sector salud, ¿verdad? Pero, tomando poco la experiencia de Medellín, ellos tienen empresas públicas en Medellín, EPM se llama, ellos ponen 10 millones de dólares al año para el ecosistema de innovación de emprendedurismo, que es lo de las industrias creativas, ¿verdad? Y nosotros acá estamos queriendo, estamos terminando ahora el proyecto del BIT, en septiembre termina el proyecto del BIT Lab, que es promoción de las economías creativas en Paraguay, queremos enganchar esto y estamos hablando con mucha gente, con gente del ecosistema, pues el ecosistema del sector público, sector privado, sector académico, y estamos realmente con muy buena comunicación con el sector público, con varios ministerios, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Tecnología, Senatur, Secretaría Nacional de Cultura, DINAP y todas estas organizaciones forman parte y nos apoyan, de hecho apoyaron bastante el CREA Más PI, pero necesitamos realmente que sea algo sostenible, sostenido en el tiempo. También estamos hablando con el PTI, estamos viendo la posibilidad de que Itaipú apadrine esto, ¿verdad? O sea, fondos es lo que hoy día no hay. Fondos se van a terminar en septiembre, sí, se termina el proyecto del BIT Lab, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a desaparecer con seguridad, pero es un poco la prioridad que tenemos hoy en día, es justamente lograr la sostenibilidad de todo este trabajo que en el 2017 arrancó con el BIT Lab, y otros actores como COGA ya lo han hecho en años anteriores también con apoyo del BIT. En realidad el mayor padrino de todo este tema de ecosistema es el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo.